buenos días empezando mi día sábado amigos yéndome a trabajar bueno hasta el día muy tranquilo no ha llovido pensé que iba a llover pero no así que pues bueno parece que va a estar muy bueno el día recibo el día también con muy buenas noticias porque el tatito pues está muy bien amigos o sea tuvo un día nada más de malestar la noche la pasó súper bien el enano a diferencia de un día anterior y pues ya está sin fiebre está durmiendo ahorita así que está muy bien el enano saliendo de casa amigos les cuento así un chismecito que saliendo de casa me di cuenta que la vecina del costado que son afroamericanos pues tiene toda la ropa tirada en el piso mi odia toda su ropa viendo las cámaras pues no se ve a nadie o sea mi cámara literal no sé qué tiene y grabó hasta las 8 de la noche que fue la última hora en la que se vio a mis hijos salir de casa para ir a comprar bueno están encontrándome a prácticamente una esquina de la casa donde tengo que hacer el atendimiento ya como les dije hace un momento la casa del agua de las vecinas de al lado pues estaba con toda la ropa está todavía literal con toda la ropa tirada pero revisé las cámaras y capaz pues sale quien ha sido no capaz ella lo ha dejado temprano y pues cuando yo veo a las 7 que se levantó y él sale de casa pues ya la ropa estaba tirada afuera amigos ya así que literal mi cámara no grabó quien le tiró la ropa a la vecina yo creo que es de nuevo el acosador que ya encontró nueva víctima y es la vecina de al lado en fin acabo hizo porque ahora el martirio que le toca vivir con que su ropa esté tirada todos los días no hay amigos terminé de cocinar todo son una y 45 de la tarde y el hallar y ni su sombra aún no llega del fútbol quiero que pasa que él me dijo que iba a venir al mediodía que sea que el fútbol iba a ser hasta las 12 que iba a estar al mediodía en la casa para almorzar con nosotros amigos ya y pues como vi que está hablando con tati sobre la comida no como recién me está recibiendo alimento entonces le preguntó tati yo te puedo servirle digo bebé y me dice si ya tengo hambresita me dice no porque no había no había estado había estado inapetente entrenando y bueno veo el reloj amigo pero somos las 1 y 40 y tanto dije yo dije que la yard y todavía no llega que raro dije llame al profesor y me dice pues que el fútbol acaba a las 3 de la tarde amigos el fútbol acaba a las 3 de la tarde no sé si el enano ha comido o no o sea igual estoy llevando comida a la yari por si acaso amigos porque de verdad es que este enano es tan despistado la verdad y esto es de lo que siempre reniego porque no no hacen bien sus cosas o sea a ver tienen un plan no que les dé profesor no para que ellos sepan a la hora que va a terminar y todo miren están jugando ahí voy a entrar al colegio igual porque si pueden estar los padres hay padres hay presentes estoy toda uniformada 8 y trabajo hoy día así que voy a voy a mirarlo un rato ya le dije comer al día a tati y pues voy a verlo en caso de que no haya comido pues acercarme dejarle su comida al enano despistado creo que justo están jugando los de primer año amigos así que puede que logre verlo al enano jugar ay dios mío tengo ese como el profesor no me contestó más no sé si si le han prestado o le han invitado la verdad es que no sé amigos que que a lo menos el ayari tengo este problema siempre el ruiz sino el mamá necesito llevar comida o dame propina para comprarme un ovento allá no y uno le da amigos ya desde el ayari dios mío es que este enano le cuesta decir o mirar su plan no mirar el plan más que nada le cuesta o sea se viene él así a la deriva sin saber a qué hora acaba nada ha sido más seguir se viene solo porque le toca ese día y no sabe ni siquiera la hora al que va a terminar y segurito estamos muriéndose de hambre y segurito amigos ay dios mío bueno felizmente tenía comida ya hecha y esa es la que le estoy traiéndole nada hay padres acá que han dejado sus bicicletas miren ahí están las las mochilas de los alumnos las bicicletas de los padres son muy pocos porque otros se han venido caminando yo pasé en la mañana por acá bueno vamos a ver en la mañana amigos buenos días dominguito por japón amigos nos vamos a kawasaki estamos yéndonos caminando como haciendo hora vamos a ver casas el día de hoy creo que ya se los había comentado pero ya había hecho reserva para hoy domingo en una agencia donde buscan casa para para hoy no se supone que el señor toda esta semana que ha pasado pues nos ha estado separando alguno que otro departamento o caso ahorita ya a cualquiera de esos dos y le hemos dicho pues que ya no importa si es una zona apartada y se tiene que cambiar de colegio no porque pues si por acá no se consigue pues no nos queda de otra que mudarnos más apartado y pues bueno no se encuentra rubia acá porque el enano está en su deporte pero si le voy a dejar por mail el lugar donde vamos a estar para que él vaya y nos dé el encuentro como les había dicho el señor hoy día tiene que recoger a la bebecita nueva al nuevo carrito y pues esto todavía lo estamos viendo esto de las 5 seguro 6 ya para la noche seguro amigo la verdad ya para la noche pero ya hoy estamos con un carrito nuevo también o sea un domingo por parte de los dos ocupado el día de hoy no así que pues bueno nos vamos a como está aquí a buscar nuestro nuevo hogar ojalá que hoy día aunque sea ya si no agarramos pero lo menos puedes poder ver algunas opciones de casa y pues a ver quién sabe capaz alguna no se enamore ojalá ojalá amigos en fin miren el día está bonito está nublado por atrás andan esto practicando corristas es que al lado es el estadio de fútbol americano y hay partido y acá miren como se vienen las corritas a este área de acá a practicar bueno ya les contaré más rato que hay o ya les grabaré si es que voy a ver alguna casa llegamos a Kawasaki y el cielo se está nublando parece que quisiera llover ¡Ay! encontramos la casa, ayeri, 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 allá está el Fudoza, mira ¡Ah, Areco! sí, en el edificio que está en medio amigos allá tenemos que ir ahora me voy a comer con los nenandos déjeme ver primero el edificio para corroborar bien de esos tres de allá donde está el letrero celeste ahí es donde tenemos que ir así que está bien cerca vamos a comernos un poquito vamos a comer amigos, vamos a comer primero porque si ya dio hambrecita a mí le voy a mandar a Luis un mensaje ahora diciéndole que el edificio está cerca de por acá a este restaurante chino es que vamos a venir a comer aquí amigos, aquí acá también hay buenos menús hay ramen sí, mira ayeri hay ramen, saltado de verdura, gyoza, tallarín saltado o sea, de todo ayeri, de todo de todo hay y está barato, mira ayeri los precios no están nada caros así que acá vamos a comer vamos también hay chaufa por si acaso sí 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 no 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 literal hemos comido recontra apurados encima de que me equivoque y pedí un plato adicional y entre Yari y Tati se lo han tenido que acabar, o sea, hemos dejado la mitad de plata menos amigos pero yo ya no daba para más porque el ramen de por sí ya viene bastante pasta en fin, vamos un ratito al Fudosan a ver qué encontramos en casas amigos a ver qué encontramos, apartamento, casa, qué será lo que nos ha separado para ver bueno amiguitos, por aquí ya estamos mirando lo que es un departamento muy cerca de nuestra casa tenía tres cuartos súper grandecitos, dos de ocho tatamis, uno de seis y aparte la cocina súper grande lo único que sí no me gustó de esta casa fue el ofuro, estaba súper viejo fuera de eso todo está en buen estado, solo que están aquí como verán remodelándolo este es un tercer piso, la siguiente casa que vamos a ir a ver está en un cuarto piso que es el doble de grande que esta casa, aunque este también nos pareció preciosa este segundo departamento está en el cuarto piso y es el doble de grande amigos es todo un piso para el que vive ahí, se puede decir, solamente el que está ahí pues vive no tengo vecinos ni nada y este tiene todo más nuevo, el baño, el ofuro, miren qué grande es súper amplio, me encantó, nos enamoró de verdad, la cocina, sala comedor, amplio total miren esta entrada súper grande, esa puerta me enamoró, al entrar nada más este es el cuarto que yo dije pues podría ser para mí, también está bien amplio un ropero súper grande y pues a mí en lo particular me enamoró en este otra área de acá hay dos cuartos de más de ocho tatamis súper amplios los dos, todavía no le han puesto las puertas, como saben está abandonada y pues bueno, ya la dejaron y están en remodelaciones ya, la vista que tenía súper súper hermosa la verdad es que yo salí enamorada de esta casa bueno, ya estamos de regreso en casa amigos, fuimos a ver dos apartamentos en una misma en un mismo edificio y pues todo bien, todo bien, todo bonito, o sea me encantó el cuarto piso el departamento, el cuarto piso, porque es todo un piso para nosotros el del tercer piso, sí también era grande, pero al lado teníamos vecinos en cambio en el cuarto piso era todo un piso para nosotros, no? la cosa es que es escaleras, no hay elevador no mi amor, no estoy no había elevador amigos, ya y ese es un problema muy grande para nosotros que no hay elevador, no por mí, porque yo puedo subir escaleras y todo, no? pero es que mi tati trae problemas para subir las escaleras amigos y literal el bebé ha penado cualquier cantidad para el departamento, o sea para subir las escaleras ha penado cualquier cantidad, no? entonces creo que eso también es un en contra, un punto en contra con respecto a los dos departamentos no solamente a uno, sino a los dos, porque uno está en tercer piso y el otro está en el cuarto piso bueno, bueno, ya en casa amigos, son todavía acá a las seis y media de la tarde acabo de servirle sus senos enanos el señor había comprado lomo saltado y pues bueno nos dejó el lomito, porque vino acá a dejar el carro que va a devolver vino a dejarlo, no sé, no a dejar el carro amigos sino a dejar cositas del trabajo que él usa todo esto, todo esto son cositas que él utiliza en su trabajo cascos, como verán él está formándose pequeña empresita así que está, ahí tiene cascos y otras cosas que están ahí pues no cinturones y toda esa vaina amigos bueno, todo lo ha dejado acá porque pues bueno no tiene donde meterlo, porque todo esto lo metía él en su carro anterior pero como se malogró pues bueno, alquiló el otro carro o sea, se lo dieron en reemplazo cuando hizo la compra hasta que se lo den pues ahí estuvo metiendo todo esto pero ahorita que tiene que devolverlo pues todo tiene que volver a sacarlo lo ha dejado acá para después hacer un espacio en su carro y meter todo de nuevo, pues no ya pues cuando traiga el carro seguro va a ser de noche no creo que les grabemos ya como es el carro amigos a menos de que, bueno, yo le pedí que grabara cuando le estén entregando ya si él graba, bacán si no se acuerda, pues ya que se va a hacer bueno, por aquí ya son 8 de la noche amigos y ando con la princesa de la casa mirando junto con ella tingaero amigos voy a prender la luz para poder hablar con ustedes ahora sí que ya que los enanos están bañados bueno, el hallarito ya falta que se bañe pero sí, han sido agitadas amigos hay una amiguita que me está comentando acá Pati Wech y diciéndome, bueno, suérate con la búsqueda de la casa y todo y pues bueno, creo que ella también la ha pasado buscando casas y yo la estoy pasando ahorita también amigos, de verdad a ver, hoy día que he estado desde la 1 de la tarde en esa agencia de inmobiliaria donde te ayudan a buscar casas y todo eso pues el señor Pati muy paciente en todo momento o sea, desde que llegamos como les mostré en Instagram una historia nos dio una botellita con una frasecita bien bonita que nos iban a ayudar a encontrar un lugar maravilloso o sea, muy bonito el ambiente del lugar y todo para atenderte al momento de que nos ayudaba a buscar casas, amigos pues nos encontrábamos tanto el señor como nosotros pues con muchas dificultades mucho también por el tema de que somos extranjeros cuando se enteraban que éramos galcocuyín o sea, extranjeros, literal pues no querían muchos le decían un no rotundo y el señor, o sea, apenas le decía que éramos extranjeros pues se le notaba cuando le decían el no y ¡ah! y ¡pum! colgaba enseguida, ¿no? entonces pues, o sea, literal había muchos lugares donde no querían extranjeros la verdad no sé, es que de verdad sí siento que hay muy mala fama con los extranjeros la verdad yo así ya tengo viviendo acá nueve años y pues hace nueve años que no busco casa creo que hace nueve años atrás era más fácil encontrar casa para mí ahora creo que es muy difícil por ser tema extranjera creo que conforme han pasado los años como extranjeros nos hemos hecho una mala fama con los dueños de casas que rentan, ¿no? entonces pues bueno eso también nos dificulta a nosotros como familia puedes buscar un lugar, ¿no? porque muchos lugares se enteran que eres extranjero y pues no quieren no quieren, ¿no? y pues bueno muy aparte de que por ser extranjeros había agencias en las que sí te aceptaban agencias no había departamentos en los que sí te aceptaban esto pero cuando les decían cuántas personas íbamos a ser que bueno en mi caso somos seis, ¿no? dos adultos y cuatro niños pues les decían un no rotundo también entonces pues eso también como que incómoda bastante a mí no fuera de todo de verdad es que qué incómodo qué incómodo ver al señor que estaba sentado prácticamente literal adelante nuestro y cada vez que llamaba el rechazo que le daban, ¿no? a él, ¿no? a él y a nosotros pero más que nada a él porque él era el que estaba en el teléfono y es incómodo muy incómodo ver ese rechazo, ¿no? que por ser extranjeros que por ser esto familia grande, ¿no? en muchos lugares pues no te aceptaban y el presupuesto que nosotros buscábamos una casa es máximo tenía un límite un límite y pues al límite que nosotros estábamos pidiendo pues habían casas casas también casas y departamentos pero más que nada en casas decían extranjeros no y en departamentos como es ya sabes ya saben pues no la bulla y todo eso pues casas familia grande pues no por la bulla los saltos la caminada y todo eso pues, ¿no? en fin la única casa que pues aceptaron pues con siendo extranjeros nos aceptaron siendo extranjeros y siendo familia grande es la que les he mostrado que es en la misma en el mismo edificio esto el tercer piso y el cuarto piso que estaban disponibles el tercer piso ya habían hecho como les digo no sé si les dije pero habían hecho reserva ya para que otra familia vaya y la vean pero el cuarto piso recién la habían desalojado o sea, todavía no la habían puesto en planilla para que sea como ofreciéndola o sea, nosotros hemos sido los primeros en vez de ese cuarto piso y nos hemos quedado encantados como les dije no sabemos qué hacer amigos no sabemos qué hacer hay muchos pro y muchos contra con esa casa o sea la verdad es que me da pena porque es una casa grande sé que la necesitamos pero hay cositas que están pasando que ustedes no saben pero que también nos dificulta bastante el agarrarla el hecho de que sea en cuarto piso y pues bueno ya si no la agarramos vamos a seguir en la búsqueda vamos a seguir vamos a seguir buscando aparte que esta casa está súper céntrica amigos o sea, del lugar donde vivo literal desde mi casa hasta a un minuto de más a un minuto literal o sea ayyari está saliendo del baño no les grabo está calato por acá desfilando mis hijos no tienen pudor en fin la casa está un minuto de acá o sea céntrico para el joicuen de Lía céntrico para el joicuen de Tati para el colegio de los enanos o sea está en un buen lugar es grande creo que es si hubiese sido otras las circunstancias si lo hubiésemos agarrado si hubiese sido otras las circunstancias pero ahorita estamos buscando un lugar para estar más cómodos no solamente nosotros como adultos sino mis hijos también pero bueno ya vamos a ver amigos ya vamos a ver qué se hace por lo tanto yo voy a despedir este vlog porque ya no creo grabar nada más ahorita como les digo estoy con Lía mientras ella se come hielito frío y viéndose la la tingaeru las campanitas hay una serie de campanitas ahí en Netflix pues pues yo ando acá hablando con ustedes mientras esperaba yo que la Yanny se haga de la ducha pero ya salió el enano ya salió ¿no? así que me tiembla la mano no sé por qué me tiembla la mano yo creo que es el estrés no es que de verdad he tenido este septiembre ha sido muy fuerte muy 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 fuerte para mí y siento que ha sido uno del septiembre y yo sé que octubre a fines va a ser a fines va a ser un como que me disto cada final pero por eso me estoy preparando mentalmente todo para tomar todo lo que se me venga con mucha calma pero son dos meses dos meses muy fuertes para mí ¿no? en fin voy a cortarles el vlog nos vemos mañana el lunes mañana trabajo así que pues nada nos vemos espero que me dé el cuerpo y me dé las ganas para grabarles de verdad es que ha sido un día muy ajetreado este domingo o sea desde el viernes sábado domingo ha sido ajetreadísimos así que pues nada nos vemos amigos nos vemos mañana en otro videito más muchas gracias por todos los comentarios lindos que me dejan de verdad es que yo estoy muy agradecida con todos ustedes y los enanos también y pues nada el señor también por si acaso les informo que el señor para leyendo todos los comentarios él es el chismoso número uno de la casa porque él para no comenta pero para leyendo todos sus comentarios de ustedes así que muchas gracias por todas esas muestras de apoyo de todos ustedes y pues nada amigos me voy muy agradecida con todos ustedes y nos vemos mañana en el siguiente videito bye 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 ¡Bye!